La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato informó que en las últimas 24 horas 41 guanajuatenses fallecieron de COVID-19 y se registraron 319 nuevos casos confirmados. En el portal coronavirus.guanajuato.gov.mx se detalla que la entidad acumula 116,495 casos de COVID-19 y 9,336 defunciones. Las autoridades sanitarias informaron que el número de casos recuperados llegó a los 101,321 y los que están en investigación a los 2,330. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, habló sobre la vacunación contra el COVID-19 y señaló que al momento solo el 1% de la población guanajuatense ha sido vacunada. En Guanajuato es probable que se cambie a semáforo naranja debido a que en indicadores como casos activos y porcentaje de ocupación hospitalaria se registra una disminución. TV4 Noticias.